Aún no soy capaz de comprenderte, y aún no sé si tú mientes. Parece mentira que te fuiste el día dejándome solo en esta agonía. ¿Qué sería? No sé si vivo, si quiero o no quiero quedarme contigo. Me siento perdido y en el olvido. Soy capaz de comprender un amor que ha sido infiel, y no puedo entender que ya estoy jugando al hermoso papel. Parece mentira que te fuiste con él. No duermo en las noches, no logro pensar, todo es diferente, mentira será. Pero es realidad.